buenas tardes amigos de su canal que como él es ama en esta ocasión te traigo un agua de tocador burberry rhythm y este perfume viene en sed de dos piezas una de 100 ml y otra botellita de 30 ml ups perfume lanzado en el 2013 el cual para hacer 2023 hoy en día y tener 10 años de su lanzamiento se me hace un perfume súper actual dado a su consistencia de aroma me llama mucho la atención el hecho de que se vea tan 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 actual no es tan viejo no es nuevo y aún así tiene esa presencia actual un perfume de diseñador el cual podemos ver ahí su burberry rhythm y su tapadera el cual es un plástica tenemos esa cuadriculado muy bonito siempre de la marca perfume que dura alrededor de entre cuatro a seis horas seis en mi piel he conocido personas que han utilizado este perfume y que les resulta ser de entre cuatro o cinco o seis horas entonces bueno todo eso va a depender de la piel pero bajo su costo y beneficio creo que se me hace un perfume aceptable y más siendo un set de que suman 130 ml el cual ronda entre 50 a 60 dólares estoy investigando ahí y se me hace un precio asequible por el aroma que es un perfume atractivo claramente para las masas para que cualquiera que lo abuela diga que rico en aquel entonces cuando salió no era muy no soy muy adepto burberry pero me llamó la atención hice probadera de burberrys y el cual ya no sabía cuál era cuál y en este sentido este quedó ahí ahí como no nunca le hice tanto caso sin embargo ya lo probé probándolo solo fue donde dije un perfume o un agua de tocador que de cierto modo tiene una carga enorme de cardamomo también se denota la albahaca también el cuero pachuli abatonca vallas de enebro incluso en el fondo incienso y lo hace un perfume interesante de cierto modo e incluso pudiéramos llamarlo un matarrayes porque tiene una unos acordes tan definidos y ricos que puede decirse de ese modo un matarrayes por el precio sobre todo aromático amarados esos acordes avainillado poco balsámico pero sin embargo con todo lo que te mencioné pudieras pensar que es un aroma cálido pero vaya tiene un picante fresco que de cierto modo tiene una versatilidad de climas muy bueno para invierno pero también pudiera utilizarlo en una noche calurosa en un área tropical sin problema alguno porque tiene ese toque fresco entonces bueno en cierto en todo el porcentaje podríamos decir que casi el 100% podríamos decirle que bien lo único que hay que pudiera pudiéramos resongar un poco pero para eso está la reaplicación es en el sentido de la duración y proyección tienen buena proyección al principio unas dos horas comienza a disminuir hasta que queda esa burbuja en la cual solamente acercándose se denota el perfume en este caso tiene a tiende a desaparecer esa burbuja como a las tres horas entonces se vuelve muy íntimo el perfume muy pegado a la piel pero bueno repito las aplicaciones se valen en edades también tiene una versatilidad porque si lo utiliza un joven de 18 años tanto como una persona de veintitantos va muy bien 30 es igual incluso me puedo traer que una persona de 40 que todavía está en una etapa joven a los 40 va muy muy bien tienes encanto tiene esa versatilidad tanto en edad tanto en clima tiene ese toque juvenil pero juvenil serio entonces me agrada me gusta por ese sentido y repito tiene ese ese toque demasiado nuevo para ser un perfume que salió hace 10 años entonces por eso puedo pasar a dejártelo recomendar aquí en el canal si te gustó el vídeo por favor compártelo dale like para más vídeos como este por favor suscríbete sígueme en las redes sociales que por ahí tengo y sin más me quedo a la orden como siempre hablando de lo que más nos gusta siguiente día nos vemos